Aquí y ahora. Domingo 17 de mayo. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardadéis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración. El Espíritu mora con vosotros y está en vosotros. Jesús, me cuesta creer que tu Espíritu está en mí, y de hecho a veces me despisto y no lo atiendo. Señor, ¿cuándo he puesto triste al Espíritu Santo que vive en mi interior? Jesús, ayúdame a cuidar especialmente hoy mi cuerpo, que es tu templo. El mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Señor, ¿cómo es que te has manifestado a mí y no a otras personas con muchas más cualidades? ¿Por qué yo he podido verte y experimentarte en mi vida y otros muchos no? Gracias Jesús, porque has visto lo pequeño que soy y has venido a rescatarme. Y viviréis. El haberte conocido, Jesús, me ha permitido vivir y vivir a lo grande. Yo he experimentado lo que tú decías. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús, que esa vida que tengo dentro, que eres tú, crezca todos los días. Para terminar la oración. Puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo. Gracias. Especialmente en estos días están sufriendo.